Ya no más camo, miren nomás Ya nada de camuflaje, ya me retiro de esto Miren nomás Muevecito Que se creen si el color camuflaje es mi favorito Bienvenido mi raza, una vez más a otro video En su canal, El Sueño del Casador Me acaba de hablar alguien, voy a ir a levantarlo Así es de que miren, por eso estaba poniendo los asientos Porque voy a recibir a una persona ahorita Para que no digan, oh pelón Ahí me traen los asientos todos cochinos y todo No, no se crean Ya tenía ganas de los cubre asientos Allá donde yo vivo no los había hallado Así es de que ahorita andaba en la Walmart Y dije, de una vez Ahí voy a levantar a este camarada Viene por la revancha, ya más o menos saben quién es A ver, a ver, a ver, a ver Dónde está este gallo Bueno raza, ya nos adelantamos Miren Vamos a echar una botanita Miren con quién ando Un año ya No, casi un año Falta como Casi el año ya Porque creo que fue como Era el mayo Se me hace Mayo, mayo más o menos Bueno Pero viejo, esa aventura Ha sido una de las mejores Se dejó caer por la revancha Así es de que estén atentos Ahí le sigamos blogueando A ver qué pasa Vamos a echar primero ahorita una botanita Ya llegamos a nuestro destino Miren nomás Ya nos estamos alistando Miren, miren nomás chavos Lo que nos tienen preparados aquí Ay wey Ay nomás Se dejó calle Compa Mauro Ya nos tiene bien Calientita aquí la La cabaña No se me esconda Pariente No se me esconda Aquí estamos Aquí estamos ¿Qué dice? Todo bien Al cien Allá anda compa Mauro No pues gracias No, no La neta está toda madre Aquí el conecte Ojalá y se arme Ahorita vamos a ir al Allá a pegarle al monte Esperemos y mirarlos Si no pues Hora mañana ¿Sí? Sí pues No hay pedo que grabe ¿Cómo? No hay pedo que salga en el vlog Pariente No hay pedo que salga en el vlog En el video No, pues muchas gracias Pariente La neta ya Ya está calientito Y todo Ya nos estamos acomodando Ay nomás Como batalla el Mauro Jefe Ahí le dejas de ave Sí Ah buena chulada Y luego ahorita agarramos los caballos también ¿Era? ¿Son de este gato también? Sí, del hermano Órale Tan chulo Bueno O sea dejamos las motos para Por si tenemos que ir a sacar el borregón Bueno raza Espejamos un ratillo Pero Que nos hizo tarde Está bajo cero Como quera No pudimos mirar nada Bueno Un venado Sí Un venado Dos venados Y un antílope Pero Mañana Vamos a dormir temprano Para Mañana dejarnos caer con todo ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Listo? Mira Se me veó mi guante ¿Cómo? Oye el guante El guante mire ¿Qué hago? Está frío A los 80 70 A los 80 Amanece Nos la vamos a rifar ahorita como chito cano Pero si está como a 14 ¿Qué dice? A 14 Si échala porque no traigo Para cortar Esa madre Miren nomás que chulo Miren el cañón para allá abajo Ahorita vamos a ir a chequear la cámara acá del pariente A ver ¿Qué tan seguido se mira el movimiento de estos animales? Miren nomás Puras camas Puras camas Puras camas de estos borregos Puras camas de estos borregos Bueno amigos pues aquí estamos de frente A caray ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Miren nomás Miren nomás Miren nomás Puras así para el frente Porque se mira grande en la cámara Miren nomás Oye no Si como dos o tres días tiene Sí Fresco Tiene la sangre Miren nomás Oye debe de haber más No hay que darle Hay que darle Hay que darle No pues a los más ingratas ¿Qué es? Oh a quien anda anda bien entrenido ¿Qué es? Échale Échale Ahí está uno bueno o no Déjame Pasar Échale Ahí está todo ¿Tiene? Sí. Ahí está el buen día. ¿Tiene? Sí. Ahí está el buen día, no hay peda, no hay peda. Sí. Ahí está. ¡CAYO! Bueno amigos, como miran ya estamos aquí en la casa. Oh sí, miren eso, humito. Ya estamos haciendo unos vistecitos, no es del animal que cayó. Es de unos vistecitos de venada, de la venada que casé el año pasado. Oh no se crean, este año en enero. Ahí están los vistecitos, unos de puerco y unos ribetones. Vamos a festejar que salió todo el millón el día de ahora. Miren nomás. ¡Ay papá! A relajarnos raza, ahora sí, a echarnos un baño y a pasar la chida. Miren nomás raza. Ahí nomás imagínense. Este venadote. Este venadote. Como se ha de haber mirado en la vida real. Está abiertote, como que una arriba de 30 pulgadas. No, no, a veces tiene una 32. Sí, ¿verdad? Abiertote. Una chulada la neta. Y ahí está una barberry ship. Frentona. Acá tenemos otro trofeo. Muy bonito mula también. Siguiente día, ocupamos un cafecito para... Al andar aquí al cien y al pasadito. Sí. Al millón, al millón, al millón. ¿Si hay o no? No sé. No, este chocolate. A ver checa. Bueno raza, ahorita vamos a echar cafecito y vamos a ir a pelar este animal. Híjole. No, andan mal, andan mal gallos. Ahora sí, a colgar el animalito. Porque se va a llevar la chuletilla, ¿si o no? Claro viejo. Pura carnita. Pura pulpita. Bueno, se está llegando el día. El día a la hora. Que viernes. Ahí voy. Un año y medio tengo que esperar para que me lo manden. Sí. Bueno amigos, hasta aquí llegó este video. Andan preparando ahí el animal. Lo van a llevar con el taxidermista. Ahí está la carnita allá. Y en unas horas sale para plantas. Así es de que a todos vayan y chequen el video completo. El tiro. Salió pero de lujo ahí. Aquí está el link en la descripción. Pesca, cocina y más en todas las redes sociales. Muchísimas gracias aquí al Mauro. Que hizo la conexión. El rancho. Inteligencia y todo ahí que se aventó. Él es el que conocía esa área. Y bueno, va a volver, ¿no? En septiembre primero. Dios que todo esté verdecito. El paisaje está bastante bueno. Dice que... Bueno, el viejo me enseñó unas imágenes de septiembre, agosto. Todo está bien bonito para caminar, verde, todo. Así es de que... Vamos a venir por ese y por otro. Vamos a ver que... Va a haber más videos de Nuevo México. Estén atentos. Muchísimas gracias por ver. Un saludote a todos y nos vemos. Hasta la próxima. Un saludo. Un saludo. ¡Adiós! Un saludo. Un saludo.